El Señor es mi pastor, nada faltará, en pastos verdes me hace descansar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La batalla ganaré. En Jesús, mi buen Señor, gloria cantaré Me amó y me salvó, su gloria cantaré Con Jesús al frente nada temeré Su Espíritu Santo me da poder Lucharé, siempre lucharé La batalla ganaré Con Jesús al frente nada temeré Su Espíritu Santo me da poder Lucharé, siempre lucharé La batalla ganaré Cerca de mi buen Jesús, feliz viviré Guárdame Señor Jesús, no quiero más caer Cerca de mi buen Señor, feliz viviré Guárdame Señor Jesús, no quiero más caer Cerca de mi buen Señor, feliz viviré Guárdame Señor Jesús, no quiero más caer Con Jesús al frente nada temeré Su Espíritu Santo me da poder Lucharé, siempre lucharé La batalla ganaré Con Jesús al frente nada temeré Su Espíritu Santo me da poder Su Espíritu Santo me da poder Su Espíritu Santo me da poder Lucharé, siempre lucharé Lucharé, siempre lucharé La batalla ganaré Con Jesús al frente nada temeré Con Jesús al frente nada temeré